Por fin os traigo el vídeo que desde que salieron las partidas clasificatorias en Fortnite, tanta gente me habéis pedido. Y es el vídeo de cómo subir de rango fácil o cómo llegar a Unreal en muy poco tiempo. Para los que no me conozcáis, soy Mateoz y soy jugador profesional de Fortnite desde hace 5 años y siempre he sido uno de los más rápidos del mundo en llegar a Liga de Campeones en Fortnite. Y en esta temporada que han salido las Rankeds, ahora mismo estoy top 200 del mundo en rango Unreal y llegué uno de los primeros del mundo, sí, llegué antes que Clix, a Unreal. Y creo que soy la persona idónea para poder hacer este vídeo y daros los mejores consejos y trucos para que subáis de rango fácil en esta temporada y en la que viene. Vamos a comenzar el vídeo explicando información necesaria y básica que quiero comentar para toda aquella gente que todavía no sepa cómo funcionan estas nuevas partidas clasificatorias de Fortnite. Lo que conocíamos como modo arena hasta ahora ha sido sustituido por estas nuevas partidas clasificatorias. Por lo tanto, vamos a tener que llegar a un rango específico en estas partidas clasificatorias para poder jugar torneos de Fortnite. Este rango específico es Platino 1. Y a partir de llegar a Platino 1, pues será cuando podremos jugar los torneos de alto nivel. Los diferentes rangos que hay en estas partidas clasificatorias son Bronce, siendo el más bajo, Plata, Oro, Platino, Diamante, Élite, Ash y Unreal. Unreal es el único rango del cual no puedes descender en cada temporada y en el cual hay una tabla oficial de Fortnite en el cual puedes ver el top mundial. Si buscáis por el top 200, a lo mejor encontráis el nombre de Goat Mateoz. También Élite y Ash son los únicos rangos en los cuales no tienen divisiones dentro del rango, por lo cual son también los más fáciles de pasar o bajar de rango. Los demás rangos están divididos en tres divisiones. La primera, que es la más inferior, la segunda y la tercera. A partir de la tercera, cuando completas el 100% subes de rango. También quiero decir que estas partidas clasificatorias van a estar divididas en cada temporada y que supongo que el 10 de junio se restablecerán nuestros rangos. Por lo tanto, si acabas esta temporada en Diamante, a lo mejor la siguiente temporada empiezas en Oro o en Platino. Por lo cual vas a tener que jugar cada temporada para mantener el rango. También las partidas clasificatorias se separan en el modo con construcciones y sin construcciones. Yo, por ejemplo, estoy en rango Unreal en el modo con construcciones, pero en sin construcciones no he jugado. Y todavía estoy en un ranked. No creo que juegue ninguna partida, sinceramente. Se me olvida comentar que al final de cada temporada vais a poder conseguir cosméticos y objetos únicos de cada rango que os harán sentir un poco más especial. Muchos de vosotros me habéis hecho esta pregunta. Mateo, ¿cuál es el mejor modo de juego que tenemos solitario, dúos y escuadrones para subir de rango fácil y rápido esta temporada? Pues después de jugar más de 500 partidas clasificatorias, os puedo asegurar que el mejor modo de juego para subir fácil y rápido es escuadrones. Para empezar, el tiempo de emparejamiento es mucho más rápido que en solitario o que en dúos. No sé por qué la gente creo que se ha aburrido de dúos y prefieren jugar escuadrones, por lo tanto vas a encontrar partida mucho más rápido. También, para seguir, eliminar a un escuadrón significa eliminar a 4 personas y os aseguro que las eliminaciones van a contar un montón para subir porcentaje de rango, pero de esto hablaremos un poco más tarde. También os tengo que añadir que no seáis contraproducentes. Jugar con un escuadrón el cual no está a vuestro nivel no va a hacer que subáis de forma rápida y fácil. Por eso, en la descripción y en el comentario fijado, tenéis un servidor de Discord donde podéis buscar a gente que pueda tener vuestro rango y gente con la que jugar que pueda ser decente. Si no vais a jugar escuadrones, os recomiendo jugar en solitario porque sí que es verdad que os va a costar un poquito más subir de rango, pero aún así, yo creo que es el modo de juego donde más vais a mejorar porque es donde más nivel vais a encontrar y por lo tanto, más experiencia de estas partidas clasificatorias vais a poder sacar. Jugar en dúos yo lo dejaría como última opción, aunque si por ejemplo jugáis a cero construcciones, no os queda otra. Vais a tener mucho tiempo de espera, va a ser más complicado subir de rango. Así que nos quedamos en este caso con el modo escuadrones. Ahora os voy a explicar cómo tenéis que jugar en los diferentes momentos de la partida. En early game o al principio de la partida, tenéis que buscar una localización que sea vuestro spot durante todas las partidas clasificatorias que juguéis y practicarlo y dominarlo al 100%. Pero no os sirve cualquier localización, tenéis que buscar una que esté cerca de las bóvedas. Es decir, que esté cerca de Bastión Brutal, de Ciudad Mega o de Cantera Cinética. Os recomiendo las siguientes localizaciones, depende de dónde queráis caer. Si queréis caer cerca de Ciudad Mega, os recomiendo caer encima que hay un circuito el cual cuenta con un camión de escudo que os puede poner a un escuadrón a 100 de escudo en menos de un segundo. Si queréis caer en Bastión Brutal, podéis optar por ir a la zona de laboratorios que sin duda va a haber mucho metal de sobra y mucho loot para un escuadrón. Y si en cambio optáis por ir a Cantera Cinética, podéis ir a la isla que hay abajo, que hay una casita y que hay cositas para pusear rápidamente Cantera Cinética. Tendréis que pelear el early game y tendréis que ir a las zonas de la bóveda cuando haya salido el bot. Antes no lo recomiendo porque se va a liar muchas peleas que no estáis buscando. Estáis buscando eliminar al equipo que vaya a conseguir el bot. Entonces tenéis que pusear cuando estén distraídos eliminando al bot. Y una vez eliminado al equipo y conseguido la bóveda, pues ya tendríais la escopeta mítica y una gran cantidad de sorbetes como para poder ganar la partida. Como para poder ganar todas las peleas. Ahora el mid game lo plantaríamos de la siguiente forma. Yo, sinceramente, si fuera una persona agresiva iría buscando una gran cantidad de eliminaciones ya que aunque no os lo creáis, eliminar vale mucho más que hacerse un top 5, un top 6, un top 4. Eliminar y las eliminaciones son muy importantes. Por eso he dicho antes que lo que más recomiendo es jugar escuadrones ya que es el modo de juego donde más fácil es hacer eliminaciones. Entonces, hacerse un buen top pero con una o dos eliminaciones no os va a subir tanto porcentaje. Hacerme caso. Y por último, al jugar al late como he dicho antes lo que tenéis que buscar es una victoria. No buscar un top 2 o un top 3 ya que también hay mucha diferencia de ganar una partida con 20 eliminaciones que no ganarla hacer un top 4 o un top 2 con 20 eliminaciones. Hay una gran cantidad de porcentaje y si hacéis una victoria como estas de 20 eliminaciones o más 100% vais a subir más de un 50% de rango y eso yo creo que es lo que busca todo el mundo. Tener en cuenta que en el modo de juego de escuadrones todas las eliminaciones de cada miembro del equipo cuentan para el escuadrón. Así que da igual que te hagas más que tu compañero o que tu compañero se haga más que tú. Eso da igual. Hay que pensar en el bien del equipo y en el bien común. Por último, y es una cosa que no mucha gente se da cuenta, es que tenéis que hacer en todas las partidas la misión que pone a la izquierda. En todas las partidas vais a tener una misión clasificatoria que aunque creéis que no, sube bastante porcentaje. No sube una locura, pero quizá hacer esa misión hace que si tenéis una mala partida ya no perdáis porcentajes, sino que subáis un poco. Entonces os recomiendo estar pendiente en todas las partidas de esta misión porque hay mucha gente que ni se da cuenta de que la tiene o que no sabe de su existencia. Entonces, por favor, hacer en todas las partidas esta misión porque es muy importante si queréis subir de rango. Esto es todo lo que tenía que comentar. Espero que os haya servido el vídeo y que haya sido de vuestra ayuda. Dejarme por los comentarios qué rango sois y si realmente después de ver el vídeo subís rango, pues dejarme un segundo comentario que también me hace mucha ilusión. Ya sabéis que yo siempre leo todos los comentarios y os doy corazón para que sepáis que os leo. Así que nada, chicos. Dejar un buen like si ha sido de vuestra ayuda y suscribiros para no perderos nada de contenido diario de Fortnite que siempre subo aquí vídeos cortos y vídeos que os pueden servir. Dicho esto, nos vemos en el siguiente. Hasta pronto. Adiós. 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 Adiós.